Yo estoy contento, bendecido y agradecido una vez más con el Señor por este privilegio que nos concede de compartir el mensaje de su santa palabra. Estamos estudiando el libro primero de Samuel que tiene más de tres mil años o de escrito o coincide el tiempo en que se escribió con el tiempo que describen los acontecimientos de aquel entonces, que es cuando está el primer monarca del pueblo de Israel gobernando a Israel. Su sucesor iba a ser el rey David, a donde el contexto que vamos a ver ahora del capítulo 22 todavía no es rey David, pero bueno iba a ser rey posteriormente, pero tienen que pasar aún varias cosas y es tan pertinente el estudio de esto que pasó hace más de tres mil años para que tomemos enseñanza ejemplo para nosotros que hemos alcanzado precisamente estos últimos tiempos. Es de resaltar que absoluta y definitivamente estamos viviendo en los postreros tiempos, yo diría en los postreros de los postreros tiempos. Oye, los postreros tiempos es a donde se sirve el postre. No, es el final de los tiempos, es de que ya no tarda la segunda venida de nuestro Señor, de la higuera. Hay que aprender la parábola que ya cuando sus hojas están verdes, bueno, piensas que ya va a estar el fruto. Las cosas que están pasando a nuestro alrededor anuncian que la segunda venida de Jesús se acerca a pasos agigantados. Nos ha tocado vivirlo en esta generación. Bueno, mientras eso pasa, porque el tiempo es difícil, la situación en el mundo cada vez se torna más difícil y más complicada, podemos decir, como decía el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuál es la única fuente de luz que nos ilumina el camino correcto por el que tenemos que andar? No es lo que opina tal organización, tal cuestión mundial, no es lo que opino yo, tal o cual persona, es lo que dice la Biblia, porque la Biblia es la santa palabra de Dios. Es la única brújula que nos va a permitir llegar a seguros a buen puerto si le hacemos caso a lo que en ella está escrito. ¿Por qué? Porque consideramos que están aquí las bases mínimas o fundamentales de lo que debe ser la moral, la decencia y estas cosas y algunas otras enseñanzas más sofisticadas que bien hacemos en hacerle caso a lo que enseña la Biblia, no es lo que yo opine, no es lo que opina el mundo, porque el mundo está absolutamente de cabeza, lo vemos terrible cada día las cosas a las que están expuestos incluso nuestros hijos, nuestros nietos en edad escolar. Pero Dios da gracia, porque adonde abunda el pecado, la palabra de Dios dice, sobreabunda la gracia. Entonces no estamos desprotegidos, el Señor tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de nuestros nietos, tiene cuidado de nuestros hijos, de ahí la responsabilidad a donde tú y yo, en nuestra posición de papás o de abuelos, nos empapemos de lo que enseña la santa palabra de Dios para poderla transmitir a los hijos y a los nietos. Misericordia quiero y no sacrificio es el tema de esta mañana y lo vamos a ver ejemplificado en lo que le está pasando a David cuando huye de la persecución del rey Saúl. Tenía celos terribles el rey Saúl sobre David, desde que las doncellas empezaron a cantar Saúl mató a sus miles, pero David a sus diez miles. Decía Saúl, ¿cómo a este dan diez miles y a mí nada más miles? Pues bueno, las doncellas, repito, no estaban cantando mentiras, era la verdad. Entonces, Saúl, ¿verdad?, que fue un ungido de Dios, que fue un escogido de Dios, pero que se apartó del Señor, pues estaba persiguiendo literal, estaba persiguiendo a muerte a David, porque David se conducía prudentemente. David, aunque Saúl a estas alturas del contexto del capítulo 21 que vamos a estudiar hoy, ya había recibido literal varias lanzas que había lanzado sobre él para matarlo Saúl y las había esquivado, con todo permanecía fiel a Saúl, fiel a Dios, fiel al reino, conduciéndose de una manera prudente. En el capítulo 20, otra vez se menciona la amistad de Jonatán, hijo del rey Saúl, con David, el pacto que hicieron para que en sus generaciones no se atacaran el uno al otro y los hijos de Saúl no iban a atacar a los hijos de David, al contrario, iban a tener misericordia. Pero se reafirma en el capítulo 20 del libro primero de Samuel cómo Saúl estaba resuelto a matar a cualquier costo a David. Y Jonatán, su hijo, el hijo de Saúl, todavía hace el intento para salvar la vida de David y le dice, oye, pero él no ha pecado. Se enojó tanto Saúl que así como en alguna ocasión, dos veces por lo menos antes de este pasaje, había tratado de matar a David con una lanza, pues no le importó que Jonatán fuera su hijo, también le aventó una lanza para matarlo y bueno, el joven la esquivó y salvó la vida por esto. Y dice el capítulo 21 del libro primero de Samuel. Vino David a Nob al sacerdote Aimelec y se sorprendió Aimelec de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Aimelec. El rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame cinco panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujer. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí, ya los varones, los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. Bueno, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Esto es, que esos muchachos que estaban acompañando a David, quedó un puñito de gente, no describe aquí cuánto es la escritura, pero si él estaba pidiendo cinco panes, pues eran entre cinco y ocho personas que salieron corriendo junto con David. El sacerdote les dice, bueno, si no se han contaminado, o sea, si no han tenido relaciones sexuales, puede ser que yo les dé los panes estos que son sagrados. Y David dice, mira, llevo dos días corriendo y me consta que estos en dos días no han tenido nada que ver con mujeres, pero ya desde antes de salir, ellos ya estaban guardados en santidad, no hay problema por eso. En el versículo seis dice, el sacerdote le dio el pan sagrado porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí en aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, etcétera. Y también David le pide una espada a este sacerdote en el versículo once y doce y le dice, ¿sabes que aquí no hay otra espada más que la espada de Goliath, el gigante que tú mataste? Entonces, David dice, bueno, pues ninguna, mejor que esta, ¿no? Presta la espada y presta el lunch para que yo siga huyendo del cafre de Saúl que me quiere matar. Y es de llamar la atención como este mismo pasaje en Mateo doce, en Lucas seis, en los evangelios, lo toma el Señor Jesucristo para dar una enseñanza a los discípulos y a la gente religiosa de su época. Vamos, por favor, a Lucas capítulo doce. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados y en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron, aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el día de reposo está aquí. Y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Esto que pasó en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel 21, Jesús lo lleva en el Nuevo Testamento y da una lección de la misericordia que debe de triunfar sobre el juicio y misericordia quiero y no sacrificio. Cuando David sale corriendo, por supuesto que le miente al sacerdote y le dice, ¿sabes qué? El rey me mandó a hacer tal cosa. No es cierto, no le iba a decir que el rey lo quería matar y que estaba saliendo por piernas porque el rey lo quería matar. No tienes aquí algo que yo pueda para comer y dame cinco panes o lo que tengas a la mano. Dice, no tengo más que los panes de la proposición. Estos panes de la proposición era un sacrificio que se ponía en el lugar santo del templo o del tabernáculo. En el tabernáculo, a donde se oraba al Señor, en aquella época pues una tienda de campaña que se componía por el patio de afuera y después la tienda a donde se adoraba al Señor, que tenía un cuarto, una recámara que se llamaba el santo y pasando el santo a donde estaba el arca del pacto con los querubines, se llamaba el lugar santísimo. Pues en el lugar santo estaba una mesa con los panes de la proposición o los panes de la presencia o del rostro, porque es así como se describiría en el original la palabra en el griego de la presencia o del rostro. Se ponían doce panes que simbolizaban las doce tribus de Israel y se ponía una columna de seis panes, uno arriba de otro, en una mesita de madera que estaba forrada de oro, con un pretilito ahí, una mesita así chaparrita. Ahí se ponía en el lugar santo. Solamente podían entrar al tabernáculo los sacerdotes de Dios, nadie más. Y estaba establecido que esos panes de la proposición o de la presencia o del rostro, simbolizando la totalidad del pueblo de Dios, porque cuando en la Biblia encontramos el número doce, no es casualidad. Cuando en la Biblia encontramos algún color, alguna textura, un material, una piedra preciosa, no está ahí por casualidad. Todo tiene su razón de ser y todo tiene un simbolismo. Entonces, eran doce panes simbolizando las doce tribus de Israel que constantemente, dos cosas, tenían que estar viendo el rostro de Dios, buscando al Señor en oración y en el conocimiento de la palabra de Dios, y también simbolizaba que Dios no apartaba su rostro de su pueblo, de las doce tribus de Israel. Y también otro significado del pan, el pan que descendió del cielo cuando la Biblia habla de el maná, no era otra cosa, sino la presencia misma del Señor Jesucristo. Recordando que el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma. Porque nada de lo que está escrito en la Biblia, ninguna profecía, dice el apóstol Pedro, es de interpretación privada. No es de que, no, es como cuando alguien ve una nube, ¿de qué le ves cara? De borreguito. Y el otro, ¿de qué le ves cara? No, pues como de espuma de mar. Y el otro, ¿de qué le ves cara? No, pues es un jet. No, la Biblia no es así. La Biblia tiene verdades absolutas y la mejor manera de interpretar la Biblia es con la Biblia misma. No es yo que opino de lo que dice tal pasaje, no. Por eso está la concordancia perfecta entre lo que dice el Antiguo y el Nuevo Testamento, escrita a través de siglos por muchos autores, pero inspirada por el mismo autor que es el Espíritu Santo y por eso es la Palabra de Dios y por eso hay que hacerle caso. Los doce panes simbolizando entonces la totalidad del pueblo de Dios siempre en la presencia del Señor. Esos panes que estaban en el lugar santo solamente los podían cambiar y solamente los podían comer los sacerdotes. No podían comer otra gente porque sería un sacrilegio, sería pecado, sería ir en contra de lo que estaba determinado por la ley. Esos panes se cambiaban justamente cada sábado. Se quitaban los panes de la semana pasada, era sábado, bueno, quitamos los panes fríos, ¿verdad?, ponemos panes calientitos que otra vez simbolizan que estamos dentro de la presencia de Dios, el Señor ve nuestro rostro, nosotros tenemos que buscar el rostro de Dios, los panes de la presencia o del rostro, los panes de la proposición. Solamente, repito, lo podían comer los sacerdotes y en el lugar santo, o sea, dentro del tabernáculo, solamente ellos podían. Y Jesús da la lección a gente religiosa, a gente que se suponía conocía la palabra de Dios y estaban criticando a los discípulos de Jesús porque tuvieron hambre, porque a la pasada en el campo recogieron unas espigas, estaban comiendo ahí los granos de trigo. Y dice, oye, ¿por qué tus discípulos están cosechando, están haciendo lo que no se debe hacer en el día de reposo? Y Jesús les dice, mira y aprende lo que significa, con base al pasaje de 1 Samuel 21, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué lección tan grande nos está dando el Señor? Y lo vamos ahí entendiendo más conforme escudriñemos y ahondemos en este tema precioso. Misericordia. ¿Qué es la misericordia? Estoy casi seguro que cada uno de nosotros puede, con sus propias palabras, darnos una definición de lo que es misericordia. La misericordia es la compasión por el dolor y el sufrimiento ajeno. Es el dolor, la compasión por el dolor y el sufrimiento ajeno que obliga a ayudar a la persona que tiene necesidad. Es tener clemencia para no castigar. Es clemencia al evitar un juicio o un duro castigo después de ejecutar un juicio. Es dolernos por el sufrimiento ajeno, por la necesidad de otros. La misericordia es lo contrario a indiferencia a la hora que vemos a alguien sufriendo o padeciendo por la causa que sea. La misericordia es no estar señalando el pecado y la debilidad en la vida de otro. Misericordia es no estar juzgando a los demás, porque la misericordia debe de triunfar sobre el juicio. Hermanos en Jesucristo, atención en esto que voy a decir. La tendencia humana es siempre adorar algo superior a uno mismo. Cuando no se conoce de Jesús, no adorábamos cuanta imagen, estampita, esculturita o cosas que adoraba la abuela y que adoraba la mamá y nosotros también y hasta poníamos al mono de cabeza para pescar novio. No adorábamos a mi tocayo, San Martín, caballero. Y poníamos su estampita atrás de la puerta del changarro para que el Señor prosperara en el negocio. Pero fíjense lo absurdo, junto con la adoración, entre comillas, a un hombre, a un hombre santo, la corona de ajos machos y la sábila con el… Ah, ¿también tú? Es la tendencia humana con el moñito rojo de seda y cuanta cosa. Y de ahí el Señor, cuando entregamos nuestra vida a Jesús, se nos cae el velo y entendemos que solamente hay uno, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, pues ya nos dejamos que si la peregrinación y ya nos dejamos que si la estampita y que si el monigote de cabeza y que las veladoras, que si los altarcitos, pero la tendencia es que en ignorancia, sino hasta que se nos cae el velo cuando recibimos a Cristo, tendemos a adorar eso y cuando no, en otras culturas, en otros tiempos, en otras generaciones, bueno, al sol, a la luna, a las constelaciones y cuanta cosa, es una tendencia natural. Así nos creó Dios, para adorarlo a Él, pero si no lo conoces, entonces adoras cualquier cosa. Pero una vez conociendo al Señor, pues adoramos al Señor, ya no adoramos a las criaturas, sino adoramos al Creador, no es que, es que, oye, esa gente es santísima, ¿verdad?, hijos de Dios, sí, pero con todo y son criaturas, no voy a querer más al regalo que al que me lo regaló. Entonces, por eso entendemos que la adoración, la alabanza solamente a Jesús, solamente a Dios y ya, no hay más nada, pero se nos tiene que caer ese velo para saber que un solo mediador hay entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, hay una tendencia natural a adorar algo superior a nosotros. La libramos cuando somos cristianos porque ya adoramos a Jesús, adoramos al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, no es que haya muchos dioses, es uno al cual adoramos, pero tuvo que tomar forma de siervo, de hombre semejante a nosotros para entender nosotros su sacrificio en la cruz y todo lo que hizo para salvarnos. Es esa tendencia natural, de adorar algo superior, bueno, la libramos. Como cristianos, ¿verdad?, nos cayó el 20 y adoramos al que debemos, bueno, se supone. Que con todo y cristianos está la invitación a huir de la idolatría, porque se puede hacer un ídolo de los querubines, me refiero a las criaturas, porque uno como quiera. Son las criaturas, así decimos, ¿no?, de los hijos. Pero esas criaturas a veces tienen 40 años y los honramos más a ellos que a Dios, consintiéndoles sus borracheras y que lleguen hasta atrás y cuanta cosa. Eso es otra historia. Nos dice, huyan de la idolatría, la avaricia, el amor al dinero también sería una manera de caer en el pecado de idolatría nosotros como hijos de Dios. Pero hay otra tendencia natural en los hombres, no solamente de adorar algo superior, que nosotros como cristianos ya la libramos porque adoramos a Dios y a Jesús, sino a ser extraordinariamente religiosos, litúrgicos en nuestra manera de adorar a Dios. Entonces, se caen en costumbres vanas que el apóstol Pablo las describe como un duro trato del cuerpo, pero que no tienen valor alguno en contra de los apetitos de la carne. O sea, de nada te sirve ser persinado de golpe de pecho, entrar de rodillas, a subir el cerro del Tepeyac de rodillas o con opales en la espalda y en el pecho y todo eso. ¡Ah, pero espérate, espérate! Eso cuando no era cristiano, pero ya siendo cristiano, de nada te sirve congregarte los domingos. Espérate, césgale. Ok, no te estoy diciendo a ti. De nada te sirve ir a todos los estudios bíblicos. De nada te sirve decir que eres cristiano, cristiano, cristianisimisimísimo si tienes en tu corazón prácticas religiosas que ofenden a Dios y eres más afecto a las prácticas religiosas que al ejercer la misericordia con el resto de tus hermanos en la fe. ¡Ándenle! Le dice Dios a los que conocían la Biblia. Es un pecado la religiosidad, no para un recién convertido, no para alguien que acaba de entregar su vida a Cristo. La religiosidad es un pecado del cual nos tenemos que cuidar todos nosotros y no hacer del cristianismo una religión más. Porque si no, estamos saltando del sartén al fuego. Y antes de ser cristiano y las prácticas religiosas, y párate, híncate, y hazle así, y esto, y la fila para… y el agüita. Y te conviertes a Cristo. Y si no estamos atentos, la naturaleza a ser religiosos nos puede sobrecoger y vienes el domingo no para buscar el rostro de Dios, vienes para cumplir con el Señor. Y te vas y dices, pues ya cumplí, porque ya fui a la iglesia. Y te preguntan llegando a la casa, ¿y de qué se trató el mensaje? Y tú dices, pues no sé, pero yo ya cumplí. Cálmate, cumplidor. Cumpliste un hábito religioso, pero de nada sirve tener costumbres litúrgicas religiosas dentro del mismo cristianismo. Si esas costumbres liturgia religiosa te apartan de lo más importante de la ley, que así lo reconoció Jesús, que es la justicia, la misericordia y la fe. Y luego hay cristianos tan santos, pero tan santos, tan santos, tan santos, que los alucino en el amor del Señor. Porque no son otra cosa sino hipócritas. Porque sí, vienen todos los domingos, y sí, sirven en algún ministerio, y sí, están aquí todos los días, y la misericordia en sus vidas se fue de vacaciones. ¿Y por qué sé que se fue de vacaciones la misericordia en sus vidas? Porque todo lo juzgan, porque a todos critican, porque se creen la última coca en el desierto, cristiana. ¿Por qué? Porque son de esas personas humildemente rebeldes, como la negrita de mis pesares, que a todos les dicen que sí, pero no te dicen cuándo. Y sí, pastor, cómo no, y lo que usted diga, pastor, cómo no, y sí, yo me sujeto, pastor, y a la hora de la hora no siguen el consejo, no siguen la instrucción, y le dices, pues no que te sujetabas. No, pues no se sujetan, pero eso sí, saben de la Biblia, te la recitan. ¿De qué le sirve? Ándale, aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor, porque la religión pura y sin mancha, dice Santiago, es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿De qué le sirve tanto conocimiento de la palabra de Dios? ¿De qué le sirve tanto estudio bíblico si se la pasan murmurando, criticando, señalando, armando chismes de los otros hermanos en la fe? Por eso, el pecado de religiosidad, ojo, solamente lo podemos cometer los cristianos que entre comillas conocemos la Biblia. Porque el recién convertido, no hombre, el recién convertido no se olvida de dónde lo sacó el Señor. Pero hay cristianos que ya tienen tiempo en el Señor que no les haría mal una recordadita de dónde lo sacó el Señor como para que juzgues a otros. Y claro, si mañana, tarde y noche se la pasan en la iglesia, no que esté mal, yo invito a que lo hagan, yo promuevo que se haga, no hay otra manera de sobrevivir en la vida cristiana si no estás enrolado en la comunidad cristiana, si aquí te puso el Señor aquí y sirves en tu iglesia y todo, todo eso está muy bien, pero haciendo a un lado la religiosidad y teniendo lo más importante en tu corazón que es hacerle bien a la gente, ser de bendición a la obra de Dios y a los hermanos en la fe. ¿Quién es el que tiene que ejercer la misericordia? Se supone que más que cualquiera el que tiene que ser misericordioso, compasivo, paciente, perdonador, soportador, que no juzga, que no hace chismes, se supone que es el que más conoce de la Biblia, de la palabra de Dios. En aquel tiempo, en el libro primero de Samuel, pues era el sacerdote, que al sacerdote no le importó ser juzgado por el resto de los sacerdotes o por Dios mismo que dijo este hombre de Dios tiene hambre, solamente tengo estos panes que la liturgia, la religiosidad, la ley, la letra, dice que solamente me los puedo comer yo y en el lugar santo, pero este pobre está muriendo de hambre y aparte me está choreando porque no es cierto que Saúl lo envió. Ya parece que un general iba a salir sin escolta, que un general iba a salir sin su espada. Oye, tendría que ser muy tonto el sacerdote para no darse cuenta que David se lo estaba cuenteando. sin embargo, él en su posición de adorador tuvo misericordia del que estaba huyendo, tuvo misericordia de que él sabía que ese hombre con todo y sus debilidades estaba haciendo la obra de Dios y te voy a dar del pan que se supone que no te tengo que dar pero no te me mueres de hambre. Tómalo, voy a hacer misericordia contigo porque pues sí, se ve que estás flaco, que tienes dos días sin comer y los que vienen contigo también, se ve que no tienes con qué defenderte, entonces sabes que toma lo que hay aquí a la mano. Ese era un sacerdote de adeveras, una persona que no se guiaba por la religiosidad sino por lo más importante de la ley que es la justicia, la misericordia y la fe y esto lo trae Jesús una y otra vez en el Nuevo Testamento para memoria de nosotros. Dice Mateo 9, pasando Jesús Mateo 9, 9 de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, estoy en Mateo 9, 9 y le dijo sígueme y se levantó y le siguió y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús, publicanos eran burócratas, que nadie se ofenda aquí si trabaja en el gobierno, esos eran los publicanos y pecadores sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos cuando vieron esto los fariseos los fariseos gente que conocía la Biblia gente que conocía perfecto el Antiguo Testamento a Moisés y a los profetas monoteístas que adoraban a Dios nada más se supone cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? al oír esto Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio una vez más entiéndase por sacrificio prácticas litúrgicas religiosas aunque seas cristiano misericordia quiero y no sacrificio porque no he llamado no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento que triste es ver cuando un hermano en la fe tiene años en Cristo y solamente sus años en el Señor le sirven para señalar las debilidades de otros hermanos en la fe que triste cuando alguien te puede recitar largos pasajes en la palabra de Dios pero sigue siendo un rebelde un criticón y no tienes por qué presumir porque si todos los días vienes a la iglesia y todos los días tomas estudios bíblicos bien por ti si no eres religioso pero es que yo me guardo me guardo de esta manera me guardo del mundo ¿sabes por qué no pecas más? a ti te digo súper cristiano ratón de sacristía ¿sabes por qué no pecas más? hay quien se la cree y dice pues porque soy muy santo porque soy muy consagrado porque todos los días voy a la iglesia tantísimas horas todos los días y de ahí no salgo no mijo no es por eso que no pecas más no pecas más porque no tienes oportunidad de pecar más porque si el mismo tiempo que estás aquí que bien por ti estuvieras afuera tu santidad se iría por las tortas pecarías por eso la oración del Padre Nuestro no nos metas en tentación esto es señor por favor no permitas que yo esté expuesto a la tentación pues estoy expuesto a la tentación no garantizo y nadie garantizamos entonces por favor que nuestra fe en nuestro glorioso señor Jesucristo sea sí sin excepción de personas literal como lo dice Santiago pero que sea una fe no fingida que sea un cristianismo de adederas a donde podamos ser misericordiosos compasivos por el padecimiento por el sufrimiento de los más débiles en la fe de los que se acaban de convertir y no para jactarnos porque dice Pablo oye ¿por qué te jactas y por qué presumes de lo que eres o de lo que haces como si no lo hubieras recibido gratis de parte de Dios? y si lo recibiste gratis de parte de Dios entonces ¿por qué estás de presumidito? como si no lo hubieras recibido gratis de parte de Dios de tal manera que no hay nada nada en nosotros por nosotros mismos en lo que podamos jactarnos y ser presumidos y menos presumidos de nuestra santidad y menos presumidos de nuestra consagración más bien que no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor y si tenemos un tiempo caminando en victoria es para que con más ganas mostremos misericordia y no señalemos y no estemos juzgando dice la palabra de Dios a otros salvad arrebatándolos como del fuego Judas 23 y de otros tengan misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada con sus carnes pero sabes que tienes que tener misericordia del enfermo porque los sanos no tienen necesidad de médico Gálatas 1 del 3 al 9 lo leen en casa yo les resumo el pasaje dice la Biblia ustedes que son espirituales si tú conoces la palabra de Dios y te crees muy espiritual porque pues deberías de serlo por tanto disipulado restaura a los demás pero considerándote a ti mismo porque tú también puedes ser tentado leen por favor Efesios esto si lo leemos todos capítulo 4 es que hay tantos pasajes que hablan de la misericordia que que unos los puedo leer otros los tengo que mencionar nada más pero este vale la pena Efesios capítulo 4 versículo 29 bueno todos valen la pena pero quiero enfatizar en este Efesios 4 29 ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes y no contristeis al Espíritu Santo de Dios se contrista el Espíritu Santo haciendo cosas que al Señor le ofenden con el cual fuisteis sellados para el día de la redención quítense de vosotros cristianos toda amargura enojo ira gritería maledicencia y toda malicia antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo misericordiosos perdonándonos no señalando a los a los demás y menos si eres cristiano y cristiano que conoce la Biblia y cristiano de tiempo Santiago 2.13 porque juicio sin misericordia se hará con el que no hiciere misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio la religión pura y sin mácula también en Santiago en el capítulo 1 versículo 27 delante de Dios el Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo Santiago 3.17 este pasaje si lo leemos todos por favor hablando de la sabiduría y de gente que conoce la Biblia y todo esto Santiago 3.17 pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura después pacífica amable benigna llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía otra vez se menciona aquí esa hipocresía que podemos lucir lamentablemente los que se supone que tenemos tiempo en el Señor y que conocemos la Biblia eres muy sabio eres muy docto conoces muy bien la escritura eres sabio bueno que se te note por la misericordia y los buenos frutos no hacer del cristianismo una religión más dice el Señor misericordia quiero y no sacrificio a qué se refiere cuando dice sacrificio a prácticas legalistas y religiosas la misericordia la compasión por hacer por el dolor ajeno el ayudar al que está en necesidad el ayudar a la obra de Dios como este sacerdote porque le dio pancito a David no sólo porque estaba muriendo de hambre porque él reconocía que David y los que estaban con él por lo menos lo que él estaba enterado porque se enteró perfecto de que esa persona mató a Goliat pues lo reconoce en el mismo pasaje de 1 Samuel 21 hoy aquí está la espada de Goliat al que tú mataste bueno yo reconozco que el Señor está haciendo su obra a través de ti teniendo victoria a través de ti voy a tener misericordia haciendo a un lado mis prácticas y mi educación religiosa ortodoxa te voy a dar los panes para que comas tú y los que están contigo aparte en día de reposo aparte afuera del lugar santo aparte que no son sacerdotes pero como están en necesidad como están haciendo la obra de Dios no voy a zancadillar la obra de Dios voy a allanar sus pasos haciendo a un lado mis hábitos religiosos para promover que se siga teniendo victoria sobre el enemigo que se siga haciendo la obra de Dios a través de ustedes débiles y David reconoce que el viaje es profano y no es que eran muy santos los que tenía con él después vamos a ver qué tipo de gente se juntaba con David pero reconoce que igual no porque fueran tan buenos sino porque llevaban tres días corriendo de que no se habían contaminado con mujeres la misericordia debe de triunfar siempre sobre los aspectos religiosos porque con ganas con entusiasmo comparto este mensaje por la tendencia natural que tenemos de hacer del cristianismo una religión más oye qué religión eres tú tienes que contestar cristiano pero qué denominación bueno pues no es de ninguna denominación porque no somos de ninguna denominación histórica de cristianos como se les conoce pero decir lo que yo tengo no es tanto una religión sino una relación diaria con el Señor y es por eso que soy cristiano bueno lo que me hace cristiano es que entregué mi vida a Cristo no mis prácticas religiosas para no caer en este engaño del diablo sofisticado dirigido a cristianos que conocemos la Biblia o a cristianos que tenemos mucho tiempo en el Señor que no se nos olvide nunca aunque llevemos años de caminar en victoria del lodo de donde nos rescató el Señor y si eso no se nos olvida imposible no ser misericordioso con el que necesita esa empatía de nuestra parte que no se nos olvide todo lo que nos perdonó el Señor y no sólo eso el precio que Él pagó para sacarnos de la inmundicia en la que nos estábamos revolcando Señor te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús literal por tu misericordia concédenos como dice la Escritura con misericordia y verdad si es que nos toca a nosotros corregir el pecado por favor guárdanos de hacer de hacer del cristianismo una costumbre religiosa que te pueda llegar a ofender Señor que podamos hacer del cristianismo este anhelo de nuestro corazón una relación diaria contigo una relación que te busque en oración en el conocimiento de tu palabra pero gracias porque nos alertas a los cristianos y a los cristianos de tiempo en cuidado con juzgar a los demás o a los débiles o a los que les falta mucho por aprender porque con todo y no somos el producto terminado y nos has de seguir perfeccionando hasta tu venida con tu rostro inclinado yo quiero suplicarte que en lo profundo de tu corazón le preguntes al Señor si eres religioso si tienes prácticas religiosas que a Él lo ofenden si haces sacrificios que tapan la misericordia ¿por qué te hago esta invitación? porque es un pecado que se esconde la religiosidad igual que la amargura es un pecado que no es fácil identificarlo igual que la soberbia es un pecado que no es fácil identificarlo menos como cristianos y menos como cristianos de tiempo no hay que no hay más que ser honestos y como la oración del salmista Señor ¿quién va a reconocer sus propios pecados? por favor muéstramelos muéstrame aquellos que son ocultos que no se notan tan fácil y a cada uno de nosotros en lo particular porque Dios ama la verdad en lo íntimo sabrá pedirle al Señor perdón si hemos caído en prácticas religiosas juzgando a todos a todo o a muchos y mucho pero que este trabajo de redarguir lo haga el Espíritu Santo en nuestras vidas Señor te alabamos y te damos la gloria por tu santa palabra en el nombre de tu Hijo Jesús amén hermanos que Dios les bendiga buen día y te damos y te damos